Bienvenidos de nuevo a este curso de prevención de accidentes initineres, este nuevo vídeo en el que vamos a ver una serie de conceptos generales, vamos a ver los principios del tráfico, los diferentes niveles de seguridad vial y vamos a empezar a hablar de los dos tipos de accidentes laborales que tienen que ver con el tráfico, que son el accidente en misión y el accidente initiner. Accidentes de tráfico, pues como veíamos en capítulos anteriores, un accidente de tráfico está caracterizado principalmente porque haya un vehículo en movimiento, se produzcan una serie de daños, ya sean materiales o algún tipo de víctimas leves, graves o mortales y haya un vehículo en movimiento. Es decir, que los accidentes de tráfico son realmente un problema de salud pública a nivel mundial, de forma mucho más marcada en países emergentes, países que están en crecimiento, en los cuales, bueno, pues la movilidad cada vez es mayor, muchas veces esas infraestructuras o la propia formación de los conductores o el parque de vehículos, pues no está en condiciones adecuadas y se están convirtiendo, pues en muchos países, es una de las principales causas de mortalidad. En el mundo, pues más de un millón de personas mueren cada año por los accidentes de tráfico y alrededor de 15 millones de personas quedan heridas de diversa consideración por culpa de estos siniestros. Las cifras son muy importantes. El trabajo en la seguridad vial se hace a diferentes niveles en función del momento en que se trabaja con el accidente, con la prevención del accidente, principalmente los podríamos englobar en cuatro. Habría un nivel activo, es decir, todos los que trabajamos en el campo de la seguridad vial en uno u otro sentido, pues nos encasillamos en alguno de estos niveles. Un nivel activo, un nivel preventivo, evidentemente preventivo, que trata de evitar que se llegue a producir ese accidente. Es el nivel, pues en el cual estaremos, por ejemplo, ahora, a nivel de formación. Cuando hablamos de vehículo, pues todos los elementos de seguridad activa que tienen los vehículos, frenos, suspensión, neumáticos, etcétera. O incluso cuando hablamos de la vía, pues todo lo relacionado con la seguridad activa de la vía, el firme, la señalización, etcétera. Pasaríamos a un nivel B, el nivel pasivo, que este nivel se da una vez que ya se ha producido el accidente y es un nivel que no evita el accidente, pero lo que hace es que se minimicen sus consecuencias. Pues se ve, digamos, muy claramente con los elementos de seguridad pasiva del vehículo, el cinturón de seguridad, el airbag, la carrocería, el reposacabezas, todos estos elementos, pues no van a evitar el accidente, pero van a tratar de que los daños que se produzcan sean los menores posibles. Dentro de la vía, pues también podemos hablar de sistemas de contención de vehículos. Todo esto lo veremos cuando hablemos del factor vía. Pues todos los sistemas de contención de vehículos, barreras metálicas, de hormigón, etcétera, que van a minimizar las consecuencias del accidente. Incluso dentro del conductor, la propia postura del conductor, su compresión, etcétera, pues pueden hacer que esas consecuencias sean menores. Una vez que ya se ha producido el accidente, se ha tratado de minimizar esas consecuencias, pues pasamos al nivel C, en el cual están involucrados todos los equipos servicios de emergencias, tratando de que el traslado del accidentado al hospital, sea lo más seguro posible, sea lo más corto en tiempo posible. Aquí hablo de la importancia de esa media hora de oro que hablan los equipos de emergencias, en los cuales la mayoría de las personas fallecen y el no gestionar esa emergencia de forma segura, pues de forma segura y de forma correcta, puede dar lugar a que una persona vaya a fallecer. Y por último, pues un nivel D, un nivel de reinserción, en el sentido de que todas las personas que han sufrido un accidente de tráfico y tienen una serie de secuelas, han sufrido una serie de daños, pues a la medida de lo posible tienen que volver a reinsertarse en la sociedad, a vivir de la misma manera que hacían antes, tanto a nivel familiar como a nivel laboral, por ejemplo. Y esto, bueno, pues sí es muy importante contemplarlo cuando hablamos dentro del entorno de la empresa. Una empresa que tenga un buen plan de movilidad, pues también tiene que considerar este último nivel, que ocurre cuando una persona ha tenido un accidente de tráfico y tiene que volver a su puesto de trabajo. Bueno, pues es factible, no es factible, se le puede dar alguna alternativa, etc. Bueno, los principios fundamentales del tráfico, principios en los cuales se basa incluso la propia normativa, pues se pueden englobar en estos tres, en el principio de responsabilidad, en el principio de confianza y el principio de seguridad. Son principios que marcan nuestra forma de actuar en la vía y, como decía, pues muchas veces la normativa, pues se tiene que adaptar a esto, incluso a la infraestructura, pues a esta forma de actuar. Lo voy a comentar con unos ejemplos sencillos. El principio de responsabilidad, en el sentido de que todos somos responsables de lo que hacemos, de nuestros actos, de cumplir con las reglas del juego en el momento que estamos inmersos en el tráfico. En el ejemplo que vemos en la foto, pues un semáforo en rojo, yo me detengo porque soy responsable de mis actos, tengo el conocimiento, conozco que ante esta situación mi vehículo debe de detenerse. A continuación hay un principio de confianza, es decir, esa ambulancia se ha encontrado un coche verde, un semáforo verde y ha pasado, y ha pasado porque tiene la confianza de que los que nos hemos encontrado el semáforo en rojo hemos parado. Si no existiera esa confianza, pues no se llegaría jamás a conseguir una correcta fluidez en el tráfico. Pero esa confianza, como decía, pues no siempre es la misma, con lo cual hace que no actuemos de la misma forma en unas circunstancias u otras. Imaginaos, por ejemplo, pues este cruce, no actuamos de la misma forma a las 3 de la madrugada que a las 3 de la tarde, porque a las 3 de la madrugada a lo mejor pensamos que hay algún conductor que conduce de forma más rápida, que incluso haya consumido alcohol, no digamos si a las 3 de la madrugada estamos hablando de un fin de semana, de una noche de fiesta, etcétera, y nuestra forma de actuar va a ser diferente. Entonces, recordar los 3 principios, principio de responsabilidad, principio de confianza, y por último, pues un principio de precaución o un principio de seguridad que va a hacer que se tamicen finalmente lo que serían nuestras actitudes, nuestra forma de actuar al volante. Dentro de los accidentes de tráfico laborales, como decía al principio, pues existen dos tipos de accidentes. Estaría el accidente en misión y el accidente iniquilé. El accidente en misión es el que sufre el trabajador durante su jornada laboral. Principalmente estamos hablando de personas que utilizan el vehículo como medio de trabajo, su principal trabajo, pues en la movilidad, pero no siempre tiene por qué ser así. Podemos tener un trabajo que no tenga ninguna relación con la movilidad, pero bueno, pues en algún momento tenemos que hacer una gestión, un viaje, una visita de negocios, asistir a una reunión, etcétera, y en ese desplazamiento, ya sea en coche, ya sea a pie, ya sea en transporte público, podemos tener, podemos sufrir un accidente de circulación. En ese momento estaríamos hablando de un accidente en misión. Por otra parte, el accidente iniquilé es aquel que se produce en el transcurso de casa al trabajo y viceversa. Este tipo de accidente, bueno, pues en España se define la ley de la seguridad social como el accidente que sufre el trabajador al ir o volver del lugar de trabajo. Es una figura que se ha ido modelando a lo largo de los años a través de la jurisprudencia, de diferentes sentencias. La primera sentencia en que se hablaba de un accidente que tenía que ver con el trabajo y que se producía en el trayecto, se dio en el 1 de julio del año 54 una sentencia del Tribunal Supremo y que decía que, sencillamente, si esa persona no hubiera tenido que ir a trabajar, no hubiera realizado ese trayecto y no se hubiera producido el accidente. Todo esto, como decía, pues ha ido marcando las diferentes sentencias, pues una serie de requisitos que hay que tener en cuenta a la hora de considerar un accidente initínere. La primera y principal, pues es ese requisito causal, teológico, que dice que el principal motivo de ese desplazamiento, pues tiene que ser el tema laboral. Es decir, si esa persona no tuviera que ir a trabajar, no hubiera sufrido el accidente. El motivo principal del desplazamiento tiene que ver con su actividad, con su trabajo. Por otra parte, habría un requisito cronológico o de tiempo, es decir, que el tiempo en que se ha producido ese accidente, pues sea un tiempo, bueno, pues normal en el que se puede realizar el trayecto que hacemos de casa al trabajo y viceversa. Igual que el requisito topográfico, es decir, que el camino en que se ha producido ese accidente, pues sea el camino que va de mi casa al trabajo, no están definidos, tanto en este aspecto como en el anterior, pues un tiempo determinado o una ruta determinada. Es muchas veces un error de muchos trabajadores, pues no, es que el accidente initínere, si se produce media hora antes o media hora después, o no, es el tiempo y el camino adecuado para realizar ese trayecto. Y por último, un requisito modal o mecánico del tipo de transporte que estamos utilizando, pues sea un transporte habitual, que no estemos más expuestos al riesgo porque ese día hayamos decidido movernos o ir a trabajar de otra forma. Y bueno, pues la verdad es que existen multitud de sentencias que están publicadas en la red, en las cuales podemos ver ejemplos de todos estos requisitos. ¿Qué conlleva un accidente de tráfico? Pues conlleva, ya aparte de todo el daño producido por el accidente a nivel personal, por la persona que lo sufre, el entorno familiar, etc., pues una serie de costes. Costes que en algunos casos son transferidos a las compañías de seguros, pero hay muchísimos costes inducidos por el accidente, desde la reparación del coche, la pérdida de negocio por tener un trabajador de baja, en caso de que haya que sustituirle, bueno, pues todos esos gastos que supone, sanciones si las hubiera, pues deterioro del clima laboral, etc. Eso, lógicamente, va a ir en función de cada empresa, de cada situación, pero existen un número importante de costes inducidos. Por otra parte, los modelos, tanto a nivel productivo como territorial, pues hacen que cada vez se requiera más de la movilidad a los trabajadores, cada vez necesitamos movernos más, dar un servicio mayor. Muchas veces las empresas cada vez son más pequeñas, pero dan un mayor servicio. Yo siempre pongo el ejemplo de una empresa que se dedica a la reparación de fotocopias, si tiene dos o tres técnicos a la reparación de fotocopiadoras o de impresoras, que se dedican a ir por las diferentes empresas a realizar esa tarea de mantenimiento o tarea de reparación. Bueno, pues es un personal que está continuamente moviéndose, continuamente desplazándose de un sitio para otro, con lo cual es una empresa, digamos, pequeña, que da mucho servicio, pero lo que requiere, pues eso que tenemos arriba, mucha movilidad de personas, movilidad de mercancías, cada vez se consume más productos vía internet, con lo cual se requiere, pues, un crecimiento en el servicio de la mensajería, por ejemplo, pues bastante notable. Todo esto hace que la movilidad se esté convirtiendo en algo inherente al desarrollo productivo de cualquier país. Por otra parte, los modelos territoriales, pues también es un aspecto importante a tener en cuenta, porque cada vez las ciudades, pues, se separan más, pues, el entorno de trabajo, los entornos empresariales, los entornos residenciales, los entornos comerciales o de ocio, por ejemplo, y requiere de mucha movilidad. Antes, a lo mejor, para comprar cualquier cosa, para comprar el pan, por ejemplo, pues, bajabas a la tienda que tenías debajo de casa, pero ahora, pues, en algunos lugares, pues, casi es necesario utilizar el coche para desplazarse y dirigirse a una zona comercial para realizar esa pequeña compra, por ejemplo, ¿no? Y algo que afecta muy, en gran medida, al entorno laboral es la importancia de organizarse correctamente el trabajo. Organizar, ya si hablamos de empresas que tienen diferentes rutas, diferentes trayectos que realizar por parte de sus empleados, la organización de estas rutas, de cómo se gestiona esa flota, pues, es muy importante y muchas veces, pues, esa carga de trabajo, pues, es mayor o menor, sencillamente no por el trabajo que exista, sino por la forma en que se organiza ese trabajo. Ya, por último, para terminar, sobre el accidente in itinere, hay una serie de características particulares, aunque hablaremos cuando hablemos del factor humano, de, bueno, pues, aspectos relacionados con la monotonía, la percepción, la tensión, pero si analizamos las estadísticas nos pueden dar alguna idea de, bueno, pues, ¿cuál es la casuística de este tipo de accidente, no? Hablamos de estadísticas de España, donde los meses que menos accidentalidad se produce, pues, es el mes de abril y el mes de agosto, son meses en los cuales Semana Santa y vacaciones de verano, pues, hacen que haya menos gente que esté trabajando. Sin embargo, hay un mes de alta siniestralidad que se viene repitiendo a lo largo de los años, que es el mes de julio, cuando podríamos pensar que pasa lo mismo que los dos meses anteriores que hemos comentado, que hay menos gente que está trabajando, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues, en este mes se producen una serie de circunstancias que hacen que se agrave, que se aumente el riesgo, la exposición al riesgo de sufrir un accidente de tráfico. Muchas personas cambian de domicilio en este mes, los niños están de vacaciones, a lo mejor se trasladan a una casa que esté, pues, en una zona de, bueno, pues, de playa, de montaña, etcétera, con lo cual los trabajadores tienen que realizar trayectos más largos, muchas veces no por carreteras más seguras, a las cuales no están habituados. También hay empresas que modifican los horarios durante este mes. Si todo el año está, por ejemplo, no sé, de 9 a 2 y de 4 a 7, pues, a lo mejor, en este mes de julio se adopta una jornada intensiva de 8 a 3, que se requiere más tiempo para, se requiere al trabajador madrugar más y hacer una jornada más larga y luego desplazarse a casa en una hora que normalmente suele hacer bastante calor. En el mes, los meses de verano, las personas descansamos peor, se duerme peor, hace más calor, hay más ruido, se convive con personas que están de vacaciones, con lo cual, bueno, pues, se acaba prolongando la jornada anterior, con lo cual, hace que este mes de julio, por ejemplo, pues, si vemos todos esos factores que al final acaban en cansancio, pueden acabar en estrés, pueden acabar en mayor exposición a riesgo, sea un mes de una sinestralidad importante. ¿Cuándo y a qué hora se producen los accidentes? Pues, va directamente relacionada con el momento que se registra el mayor tráfico, ¿no? Pues, lunes, jueves, viernes, las horas de mayo sinestralidad, las horas de entrada y salida. Bueno, pues, nada más por mi parte en este vídeo y, bueno, pues, os emplazo a que sigáis avanzando en el curso. Todas las cuestiones que tengáis a través de la plataforma, ya sabéis que podemos contestarlas. Muchas gracias.